En el mundo, 6 millones de personas mueren cada año a causa del tabaco, según la Organización Mundial de la Salud. Con el objetivo de que estas alarmantes cifras bajen, decenas de personas vestidas con prendas claras realizaron la Ola Blanca, una manifestación en contra del consumo de tabaco. El representante del Ministerio de Salud, Bernardo Ostos, manifestó que la iniciación en el uso de cigarrillos es cada vez más precoz. Perdemos 10.000 ciudadanos al año por enfermedades a causa del consumo de tabaco. El inicio de consumo está reportado por informes de vida, empiezan a los 10 años de edad. Y eso, la maduración cerebral, genera mayor riesgo de procesos adictivos. Dicha iniciativa realizada en el marco del Día Internacional Sin Tabaco, busca concientizar a la población sobre los daños irreparables que causa el hábito de fumar, debido a que 6 millones de peruanos son fumadores. El impacto tiene que ver con 17 tipos de cánceres, y además de otros elementos vinculados con problemas cardiovasculares, pulmonares, reproductivos, dentro de una serie de consecuencias. El Congreso de la República tiene pendiente la aprobación de la modificatoria de la Ley 29.51.7, en la que se prohíbe toda publicación, promoción y patrocinio de tabaco, especialmente en los puntos de ventas, incluyendo la exhibición de sus productos como medida extrema para detener la adicción al cigarro. La ley luego sea reglamentada, implementada y que se apliquen las sanciones que correspondan cuando se descubre que haya violación a lo que está regido. Porque no alcanza con las regulaciones que están vigentes, sino que se tiene que ir por más y se tiene que ir por la prohibición total de la publicidad. Según la Comisión Nacional Permanente de Lucha Antetabaquina en Perú, el 11,8% de personas se inician en consumo de tabaco cada año. Si usted es un fumador empedernido, recuerde que por cada cigarrillo consumido, pierde 7 minutos de su tan valiosa vida.